hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y antes de empezar con el análisis de bitcoin y con todo lo que ha acontecido en los mercados tengo que comentaros una cosa sobre el pool de cardano el pool de cardano que tiene el canal ya sabéis tenemos un pool que hace staking de cardano y ha habido gracias a unos mensajes que nos han puesto unos de los usuarios esta mañana preguntando qué ocurría con el pool de cardano que no se había validado en los últimos epochs ningún bloque y efectivamente ha ocurrido así entonces me he puesto en contacto con las personas responsables de técnicamente del pool y han estado mirando y efectivamente ha ocurrido que desde que se implantaron los certificados nuevos que hay que hacer de vez en cuando pues algo no funcionaba entonces nos ha estado validando epochs están trabajando ya en ello para solucionarlo esperemos que en este epochs ya lo tengan solucionado pero que sepáis que ha habido esa situación y que yo la verdad es que como no estaba siguiendo mucho el pool porque estaba más centrado en lo que estaba ocurriendo en los mercados ni me había enterado que no se habían validado en los últimos epochs bloques pero si en otras ocasiones veis algo raro de ese estilo cuanto antes me aviséis mejor porque así me pongo en contacto lo antes posible con los técnicos para que lo traten de solucionar lo más rápido posible y no se pierdan bloques validados en los epochs quizás alguno de los epochs en los que no se ha validado tocaba no validar porque en uno validamos cinco de los últimos que hubo validación pero no no más de uno seguido no es raro que más de uno seguido no se valide estando la cantidad de cardanos que hay delegadas en el pool bien ya que hablamos del pool estando cardano a los precios que está pues evidentemente no son malos precios con lo cual si alguien quiere añadir alguna posición creo que no sería mala idea aunque no es un consejo de inversión evidentemente cada uno que haga sus propias investigaciones y tome sus propias decisiones pero ahora mismo estando los precios de cardano como están no creo que sería mala idea tampoco añadir alguna posición en cuanto sepamos que está todo solucionado y que el pool vuelva a funcionar perfectamente os lo volveré a comunicar yo creo que no tarde no tardaremos mucho en tenerlo ya solucionado pero estoy esperando a que los técnicos me digan algo vale así que os lo quería comentar porque bueno así estamos todos informados de lo que ocurre y vosotros estáis más atentos y si veis alguna cosa rara por lo que sea me lo comunica y rápidamente o bien en el canal o bien en discord me localizáis en discord por el usuario info 71 21 o bien en twitter o donde sea vale para que cuanto antes reaccionemos y no nos quedemos mucho sepots sin validar espero que éste sea el único problema que haya a partir de ahora no tengamos ninguno más pero por si acaso pues os agradezco vuestra colaboración así que muchas gracias vamos a pasar ya con el análisis tenemos el bitcoin como veis en la zona de soporte de nuevo ayer y hoy ha bajado hacia esa zona ha habido algún momento durante la sesión de hoy de hecho ha coincidido con el vídeo que hacíamos a la mañana que hemos repuntado por encima de los 40.000 porque la bolsa estaba repuntando en ese momento pero luego los mercados han vuelto a ir se han vuelto a desinflar un poco y se han vuelto a ir hacia abajo y bitcoin sigue estando en esa zona de soportes me han comentado que estos dos últimos días han salido 30.000 bitcoins fuera de coinbase es decir alguna institucional está comprando 30.000 bitcoins es una buena cantidad no sabemos quién puede ser evidentemente pero si es coinbase seguramente será algún inversor americano alguna empresa americana recientemente conocíamos las intenciones de ebay no sé si será ebay o puede ser cualquier otra pero el caso es que han salido 30.000 bitcoins de de coinbase y yo creo que siguen comprando los institucionales lo que pasa es claro en la situación en la que estamos no tienen por qué subir los precios para comprar simplemente esperan a que la gente se los venda en estos precios y la gente va vendiendo poco a poco así que se sigue acumulando bitcoin siguen saliendo bitcoins de los exchange y poco a poco pues va quedando cada vez menos oferta lo cual hace que cuando el mercado empiece a subir no se va a encontrar con oferta y entonces los precios van a subir más rápido incluso que en algunas otras ocasiones anteriores lo que pasa que seguimos estando en guerra evidentemente una guerra que bueno se le está dando además más importancia que a cualquier otra guerra que haya por porque ahora mismo en el mundo hay más guerras lo que pasa que está pues por los participantes en la guerra se le ha dado más importancia no y eso está influyendo muy negativamente en todos los mercados y hasta que no pase esa guerra evidentemente pues también hay presión sobre bitcoin aunque no sea el activo más castigado y aunque no sea el activo que peor comportamiento vaya a tener en la situación nueva en la que vamos a ir viviendo los próximos años con una inflación elevada que en ningún momento va a haber atisbo de que eso se corrija porque por mucho que quieran los bancos centrales ya lo hemos comentado en más de una ocasión lo llevamos diciendo ya meses no van a poder controlar la inflación hagan lo que hagan porque si suben los tipos de interés van a estrujar la economía si estrujan la economía van a tener no sólo inflación sino inflación con estancamiento de crecimiento o sea que es peor o sea o pueden estar mal con inflación o peor con inflación y encima estancamiento es lo único que pueden hacer los bancos centrales no pueden hacer nada más contra la inflación así que en ese escenario bitcoin es uno de los activos que debería ser ganador debería ser ganador quizás no es tan ganador como como lo sería si estuviese mayormente adoptado pero poco a poco irá incrementándose esa adopción incrementar incrementándose esa ese potencial de bitcoin según vayan pasando los años es posible que dentro de cuatro años ya lo tengamos bastante implementado en casi todos los sitios y ya sí que sea realmente un activo refugio y además para dentro de cuatro años la inflación estará tan instalada ya en el mundo que todo el mundo querrá salvarse de la inflación y si tiene disponible un activo como bitcoin seguro que lo va a utilizar no como ahora que seguramente mucha gente no lo tiene disponible bien qué más vamos a comentar bueno a la mañana he comentado lo de alpín ya habéis visto que ha llegado hasta 11 hasta 11 y pico decíamos a la mañana que podía subir hasta ese nivel más o menos ha llegado pero la subida buena ya había sido antes evidentemente aún así todavía habido opción de coger algún porcentaje de ganancia interesante desde que hemos hecho el vídeo a la mañana hasta ahora mismo que está en 9 no pero bueno sin más ese ha sido el comportamiento interesante del día para explicar cómo funcionan los mercados también estamos viendo subidas en tokens de fútbol el santos lazio el oporto y no sé si hay alguna más aquí está cadea por cierto que está cotizando ya en vainas por eso estaba subiendo bastante hoy como hemos dicho a la mañana también tenemos run entre las mayores subidas bueno bastantes cosas destacadas no vamos a hacer el análisis de en trading view ya después de haber visto los gráficos ahí en general y la situación en vainas en trading view como veis pues estos dos días han corregido la subida del día 9 pero se ha quedado ahí en esa zona tranquilo y no lo veo mal no lo veo mal el fin de semana supongo yo que consolidará en esta zona recordad que cuando estábamos aquí el día 9 de mayo de marzo perdón arriba decíamos que posiblemente si caería otra vez a la zona de 39.000 posiblemente estaríamos dos o tres días en esa zona antes de volver a reaccionar hasta la zona de los 44.500 en el próximo movimiento alcista y seguramente estaremos aquí dos o tres días más es decir sábado domingo quizás el lunes y ya para después empezar poco a poco a ir hacia arriba seguramente los mercados que han hecho las bolsas vamos a ver que también es interesante ver qué es lo que ha hecho las bolsas como veis ha habido muchísima volatilidad a la mañana veíamos como esto pasaba de negativo a muy positivo en el momento en que estábamos haciendo el vídeo de hecho si recordáis estábamos rompiendo las líneas bajistas de los índices sin embargo fijaros cómo ha cerrado en la parte baja totalmente se ha dado la vuelta a eeuu acabado en la parte negativa del día y el dax acabado en positivo pero nada más ligeramente positivo creo que todavía le queda algún arreón más a la baja posiblemente hacia la zona de 12.900 en el caso del das o un poquito por debajo y los índices americanos todavía quizás les queda el último movimiento a la baja quizás marcando un mínimo o por lo menos acercándose a los mínimos anteriores la situación parece alargarse en el tema de la guerra no parece que ninguna de las dos partes quiera ceder evidentemente cada uno tiene sus intereses ucrania no quiere rendirse porque no quiere ceder a la presión de rusia y rusia pues tampoco va a parar con la guerra porque no ha conseguido lo que quería desde el primer momento entonces se va a enquistar un poco el conflicto pero pero bueno en cualquier momento pues una de las dos partes va a tener que ceder evidentemente porque no se puede estar en guerra toda la vida alguna de las partes se debilitará es muy probable que la parte que se debilite sea ucrania porque es el país débil contra el país más grande no y cuando eso ocurra por los mercados empezarán a repuntar seguramente empezarán a atisbarlo ese rendimiento o esa ese término de la guerra lo empezarán a atisbar cuando ya se empiecen a digamos a ocupar ciudades importantes etcétera pues ya en ese momento yo creo que se verá que la guerra ya no tiene mucho sentido y no tiene mucho recorrido los mercados empezarán un poco a recuperar pero de momento parece que va para largo así que tendremos volatilidad todavía las siguientes semanas cualquier noticia positiva tendremos subidas como la que hemos visto justo en directo esta mañana estoy convencido de que va a haber noticias positivas positivas o que ni siquiera son noticias en realidad pero que igual son como un atisbo de esperanza no algo algo que de esperanza que la cosa va a mejorar sólo con eso las bolsas ya subirían bastante no y mientras haya noticias negativas pues justo lo contrario no las bolsas seguirán bajando y el bitcoin seguirá presionado y no romperemos los 44.500 hasta que no ocurra eso bien no hay mucho más que comentar sólo vamos a hacer un pequeño repaso de cómo están las altcoins no voy a hacer un repaso muy grande mañana haré el vídeo por la mañana un poquito más pronto porque luego no más tarde no puedo entonces bueno ahora vamos a hacer un repaso un poco más light y mañana pues a primera hora a ver si hay algún cambio notable pues lo comentamos y si no pues sería un repaso un poco más más importante que el de hoy pero pero vamos hoy vamos a pasarlo un poco por encima como veis bueno one inch después de la ruptura de ayer está consolidando un poquito por encima de la línea ave sigue por debajo de la línea como hemos dicho cardano intentando también recuperar como decíamos no es un mal momento para añadir alguna posición en cardano compras periódicas ya sabéis tampoco bueno no es un consejo de inversión evidentemente cada uno que haga lo que quiera algo eran de momento se mantiene también bajista y por debajo de la línea vamos a hacer un repaso así muy rápido no voy a detener mucho porque no ha cambiado el análisis nada desde la mañana atom sigue en el soporte como estaba la mañana avax en este caso sí que ha dado la vuelta porque estaba en positivo y atacando la línea bajista y vuelve a los mínimos aún así avax nos parece que está bien en este nivel a xs también intentando subir pero no tiene muy buena pinta de momento el juego está a punto de pasar a una versión nueva versión más moderna con cartas nuevas etcétera remodelación del juego pero no parece que los slp vayan a ir muy bien no entonces en el corto plazo el juego está bastante estancado también es verdad que todos los juegos nfts que han salido últimamente pues están mal el único que está bastante bien es el de sorer que ya os lo he comentado porque es un juego más de medio largo plazo y parece que la inversión en sobre ha ido mucho mejor que el resto de juegos no nfts creo que está mejor planteado mejor planteado el juego y bueno por eso le da un poco de solidez en el largo plazo en el cambio en xs pues los slp no están bien planteados para sostener el precio y eso le hace pasar factura no además no estamos en el boom ahora tampoco si estuviésemos en el boom de toda la gente jugando a todos los juegos nfts pues seguramente la cosa estaría mejor estamos en un bajón de todas las criptomonedas la gente ha perdido mucho dinero por las caídas que ha habido no en las altcoins sobre todo mucha gente que se mete al mercado de criptomonedas y lo primero que compra es cualquier cualquier zip coin no entonces mucha gente se ha metido en cualquier altcoin sin sin mirar y no no tiene ni siquiera bitcoin que es una aberración un tener una cartera sin bitcoin y han perdido muchísimo entonces esa gente que al principio pues igual les ha ido bien cuando ha habido la al season el año pasado no a principios del año pasado pues ese dinero que ganaron tan alegremente pues lo metían alegremente en ax infinity o en otros proyectos así y ahora ese dinero ganado tan alegremente no existe entonces hasta que no vuelva una al season no volverá otra vez la euforia en los juegos nfts y a xs pues le va a costar bastante la verdad bnb subiendo bastante bien segundo día de rebote desde la línea de tendencia donde había caído apoyarse y parece que otra vez vuelve a ir hacia los 0,01 y en el momento que pase 0,01 entonces tendremos subidas importantes ayer hablábamos de una noticia de bnb muy muy importante no sólo para bnb que sí claro a ellos les viene muy bien diversificar tener inversiones en otras cosas promover las cripto monedas porque luego ellos van a tener más volumen evidentemente cuanto más se promuevan las cripto monedas este número uno evidentemente va a tener más volumen va a tener más ganancias pero de rebote está haciendo que todo el mundo cripto crezca o sea no sólo están actuando en su propio beneficio sino que también en beneficio de los demás haciendo que otras empresas de otros sectores entren en el mercado de las cripto monedas y obligando a los competidores a entrar en el mercado de las cripto monedas lo cual es bueno para todos evidentemente chr un 2% abajo de momento no sale al alza aunque esta moneda recordad lo que ha hecho en el pasado ha tenido también movimientos bajistas que han sido muy prolongados en el tiempo y luego cuando ha roto ha empezado a subir con mucha fuerza entonces aquí en cuanto haga un par de velas envolventes a toda esta zona de aquí seguramente tendremos un recorrido alcista importante chile de momento sube un 0 40% estábamos viendo bien a todas las monedas de token de fútbol incluso pues la de fórmula 1 alpin la única que hay de momento si hubiese ferrari seguramente también estaría subiendo bastante bien porque ferrari parece que pinta bastante bien para el principio de temporada no pero bueno en principio la única que hay es alpin y hoy que bueno parece que hay alguien que sabe que el coche anda bien incluso mejor de lo que ha demostrado hoy en los entrenamientos seguramente porque si no no estarían comprando tan solidamente como lo están haciendo veremos a ver la próxima semana empieza el campeonato ahí se verán de realmente las cartas de todo el mundo compound 0 38% de subida muy poco no sale de ahí tampoco y cuando salga seguramente saldrá con una vela muy fuerte que envuelva como 20 velas anteriores posiblemente lo que no sabemos es cuándo ocurrirá eso pero es que es lo típico no cuando estás así ya tan cansino tan cansino porque a ver la tendencia bajista que lleva es terrible o sea fijaros que tendencia bajista y cuando ya llegas a este punto y no rebotas y no rebotas y no rebotas y empiezas a caer así de manera no sé cómo decirlo es que ya es como desidia no este movimiento ya desde aquí desde el 17 de febrero es como desidia no cuando llegas a este punto llega un momento en el que de repente hace un volón alcista envuelve todas las velas anteriores y sale un poco de ese pozo en el que está metido no porque es que como es como que no sé si alguien está comprando esta moneda desde hace tiempo es como desesperante que ya 20 días seguidos prácticamente cayendo 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 y no rebotan al final eso es una olla presión y en cualquier momento salta al alza no así que veremos a ver pero yo creo que en cualquier momento vamos a tener un salto en muchas monedas que están igual que está no digo sólo en compound y no me hagáis caso no invertéis en compound solamente lo comento como ejemplo de lo que puede llegar a pasar das cayendo un 6,6 por ciento bastante mal hoy aunque en el gráfico tiene una ruptura muy clara de esta línea de tendencia bajista y el comportamiento de los últimos días ha sido positivo pero hoy está corrigiendo bastante esa subida del último día dot a la mañana la teníamos subiendo y como veis continúa con esa subida un 6,9 por ciento ha roto una línea bajista ya dijimos estos días atrás que cuando rompiese esta línea seguramente se iría del tirón hacia la zona 6 de 4650 y se ha ido del tirón hacia esa zona del mismo golpe no lo mismo que pensamos de compound que en cualquier momento puede saltar muy fuerte al alza el ron bajando un 0 90 mal a pesar de que a la mañana iba bien y que ayer saltó al alza no le da continuidad de momento a ese movimiento ethereum sube pero muy poquito prácticamente repetir no es no es una vela tampoco no no le da mucho mucha continuidad a lo de ayer digamos no fed cayendo un 3,3 por ciento aún así el gráfico pinta muy bien sólo que no se ha atrevido a romper la línea bajista todavía porque el mercado tampoco está todavía como para tirar muchos cohetes y cx cayendo después de las subidas fuertes de ayer y antes de ayer aún así si consolida en esta zona por encima de los 2050 que es el soporte puede volver a pegar un salto importante en las próximas jornadas porque por algún motivo habrá subido tanto seguramente y yo está cayendo un 1 18 por ciento de momento no rompe la línea bajista pero seguramente irá por ella en breve cava también ha roto la línea bajista pero se está apoyando en ella en este momento no ha sido capaz de cerrar en la parte alta del día cada como decíamos ha entrado en vainas y eso ha provocado una subida bastante fuerte aunque al cierre se va otra vez a la zona de soporte de los 16 mil 900 kmd parece que se quiere activar otra vez después de este movimiento brusco que tuvo la danza por algún motivo fundamental que ya comentamos aquí parece que quiere volver a arrancar vamos a ver si es capaz de pasar esa zona de 1454 e ir hacia la zona de 1844 link un 1 32 por ciento arriba no rompe resistencia todavía pero empieza a mejorar luna bajando un 8 como 80 por ciento el gráfico es alcista me ha dicho alguien en el análisis de luna pues lo comentamos todos los días es alcista es que no tiene ninguna otra alcista es alcista es que es que no se puede decir otra cosa si no hay análisis no hay no hay precios por encima de este nivel está alcista y mientras siga alcista pues pues seguirá alcista cuando rompa la línea de tendencia pues bajará pero de momento está alcista no se puede decir nada más no hay nada ni resistencias por arriba ni nada porque está en máximos cuando estás en máximos técnicamente está en subida libre que no quiere decir que vaya a subir para siempre pero es que no tiene resistencias por eso se llama subida libre porque no hay resistencia porque no está el precio por esa zona nunca entonces no se puede saber más ni el bajando un 45 por ciento bueno cae a los máximos anteriores consolidación veremos a ver si continúa subiendo tiene pinta de que sí tiene pinta de que puede continuar pero es mi opinión evidentemente cut un 2 55 por ciento ayer inició un movimiento alcista hoy retrocede pero yo creo que sólo es un movimiento de consolidación como para continuar seguramente con los avances los próximos días run sigue subiendo bastante bien 9,45 por ciento de las más fuertes fijaros dónde ha llegado 1600 era la primera resistencia sería y una vez que pase ese nivel pues no me extrañaría incluso 2180 o una cosa así esta la tenemos en cartera y no recuerdo exactamente los precios que cogimos lo tendré que mirar pero no debe estar muy lejos del precio de entrada entonces a partir de aquí todo lo que sea subir serían ganancias no sé exactamente el precio no me acuerdo muy bien estaba grabado en el vídeo y bueno están las órdenes ahí puestas ya lo enseñaremos porque tenía también puestas unas órdenes de venta y tampoco recuerdo exactamente el precio pero ya lo miraré y si se nos hace evidentemente os lo comentaré en algún vídeo solo el 0 36 por ciento abajo sigue sin reaccionar mal de momento mal de tafuel a la mañana veíamos que subía un 4 y pico ahora sólo un 2,6 ha estado subiendo bastante pero al final no va a cerrar en en una buena zona para la vela uniswap tampoco termina de arrancar a la mañana y va subiendo un dos y pico por ciento ahora prácticamente ni sube waves corrige un 2,8 por ciento podría haber una corrección fuerte en cualquier momento porque la subida ha sido tremenda así que hay que tener cuidado ya en esos niveles estela sube un 3,74 por ciento por fin parece que reacciona la mañana no era capaz de superar la resistencia de los 458 y ahora por fin y parece que sí que avanza no tenía pinta de subir pero no terminaba de arrancar monero corrige un 2,76 después de las subidas que ha habido estos últimos días ripple sube mucho sorpresa porque yo pensaba que todavía volvía a caer otra vez a la zona de 1777 y resulta que se está yendo hacia la resistencia de 2093 seguramente habrá habido alguna noticia porque si no no es normal ese movimiento cílica un 2,78 por ciento de corrección intenta cerrar justo encima de la línea decíamos a la mañana que intentará cerrar en 106 y está en 105 si cierra en 106 aguantaría la línea después de haberla roto ayer y veríamos si los días siguientes es capaz de volver a subir y zrx de momento se va para abajo no termina de arrancar no termina de ir a por la línea de tendencia bajista y seguimos esperando a que lo haga y nada por último bitcoin que sigue ahí en esa zona cercana a los 39.000 38 mil 870 que es el soporte veremos a ver si continuamos aguantando yo creo que debería debería aguantar si hubiese algún movimiento bajista pues sería una nueva oportunidad de tomar posiciones más abajo todavía es difícil yo lo veo complicado que caiga más pero bueno quién sabe porque estamos en una situación tan rara que bueno cualquier cosa puede pasar no pero en principio lo más normal es que consolide esta zona y después salgamos hacia la zona de 44.500 de nuevo a intentar romper de una vez por todas no sé si se conseguirá en esta ocasión pero cuanto más tiempo pase más fuerte será la subida posterior a la ruptura de ese nivel porque cada vez está siendo un nivel más y más importante así que ojo porque cuando rompa ese nivel podremos tener un día de esos espectaculares de un 12 un 15 por ciento de subida como ya hemos tenido recientemente vale es una zona tan importante que una ruptura de ese nivel seguramente desencadenaría una subida tremenda no así que nada seguimos esperando seguimos acumulando ya sabéis el ave fénix siempre resurge de sus cenizas así que ánimo cada vez queda menos cuanto más tiempo pasa menos tiempo queda para que nos recuperemos y bueno estamos en marzo yo creo para mayo para mayo cuando echemos la vista atrás para mayo ya veremos algunos resultados espero así que nada eso es todo por ahora espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que de un like compartir en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana